...con el corazón en la mano, echa a volar el sombrero el hombre, empieza a marcar la cruz en la tierra bendita... ...el valor del hombre, la espelda rechera, la chastareda fuera de la tierra... ...pienta, pienta, pienta, pienta debajo mi queda, pienta debajo, paínte, 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 paínte... ...se agarra, pienta debilera, a búsqueda del perdón, dijo, búsqueda del perdón... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que se pepó! ¡Sigo pepó y sigue peleando que era! ¡Champarito, ninguno! ¡Champarito, con la secante! ¡Ay, lo está peleando, entiende! ¡A ese frío, con jodos! ¡Qué serio, señor! ¡Dileazo! ¡Dileazo! ¡Acuéntamelo, muchachos! ¡Ya sufrió mucho el juega! ¡Ay, que fueron 600 kilos! ¡Sí, señor! ¡Bien platado! ¡Bien platado, Chano! ¡Bien platado! ¡Va a escuchar! ¡Va a pisar! ¡Pisar, tierra bendita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!